Para entender cómo nos manejamos en nuestras relaciones hoy, es importantísimo conocer de qué se trata el apego. Este concepto hace referencia a la relación afectiva profunda, duradera, que se desarrolla y se consolida entre dos personas. Tiene dos objetivos básicos. La primera es buscar protección para poder asegurar la supervivencia y la segunda es obtener seguridad. El primer vínculo significativo de apego del ser humano es con quien le cuida. Lo que hayamos experimentado y aprendido en este primer vínculo va a influir en la manera en la que nos relacionamos con los demás hoy en día en la actualidad. Existen distintos estilos de apego. Puede ser seguro o inseguro y dentro de este inseguro a su vez puede ser ansioso, evitativo o desorganizado. Según el estilo de apego que hayas vivido, se van a ir estableciendo diferentes ideas, pensamientos y patrones de comportamiento que se van a ir reflejando en estas relaciones o en estos vínculos más profundos que vayas estableciendo. Vamos con los siguientes datos. Si tuviste un apego de estilo seguro, tus relaciones están basadas en la confianza, seguramente disfrutás de la intimidad y de la cercanía, tenés una autoestima saludable y probablemente manifiestes tus emociones con las demás personas. En cambio, si tu estilo de apego fue ansioso, probablemente hoy en día tengas un miedo excesivo al rechazo y al abandono. Seguramente vivas los conflictos con muchísima angustia y estableces relaciones de dependencia. Quizás también priorices las necesidades de los demás por sobre las tuyas. Si es evitativo, seguramente tenés dificultad para comprometerte, no sueles expresar lo que sentís o lo que necesitas, evitas los conflictos y tenés dificultades para poder establecer y sostener vínculos profundos. Y si tu apego es desorganizado, tendés a construir vínculos conflictivos y disfuncionales, hay una incoherencia entre lo que haces o sentís, y es muy frecuente el sentimiento de confusión e inestabilidad emocional. Una vez que identifiques el estilo de apego en tus relaciones, podés intentar hacer algo con eso. Si bien el estilo que hayamos recibido influye, no significa que sea determinante. Recordá que es posible poder construir nuevas formas de vincularnos y de querernos. ¿Es complejo? Seguramente lo sea. ¿Pero vale la pena? Yo creo que sí lo vale. Que tengas una linda semana y nos vemos la próxima. ¡Gracias!